Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga con nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sea de la tierra como en el cielo. Venga con el cielo, venga con el cielo, venga con el cielo, venga con nuestros tiempos, venga con nosotros, perdona a nuestros tortores, no nos dejes caer con tu corazón, agríbamos del mal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Honestly, you've got to do it. Just calm him do it.